Estudiantes relatan la balacera en Ciudad Universitaria en donde agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lesionaron con arma de fuego a dos estudiantes. De acuerdo con los jóvenes, fueron los presuntos agentes quienes comenzaron a empujarlos cuando ellos les cuestionaron su presencia ilegal en el campus central y si tenían una orden judicial. Este es el carro en el que presuntamente viajaban dos personas con bata blanca y dos hombres vestidos de civil entre ellos el responsable de herir a dos personas al interior de Ciudad Universitaria. De acuerdo con estudiantes que presenciaron el hecho, las personas que viajaban en el vehículo Nissan Sentra se encontraban tomando fotografías a los estudiantes que estaban en los alrededores de la Facultad de Filosofía y Letras. Se acerca un grupo de estudiantes y ya les preguntan por qué están tomando fotos y dos, que si son de la PGJ, por qué están adentro, o quién les dio permiso, si rectoría dio, o por qué no, qué están haciendo. Un sujeto se acercó, sacó un arma y disparó según los testigos. Los hechos ocurrieron al interior de la UNAM. Entonces ahí uno de los de civil agrede a un compañero y les dice no, pues ustedes no tienen nada que hacer aquí, lléguenle, le mete un golpe en el cuerpo. Y entonces ya la gente se cierra al carro para que ya no puedan avanzar, porque a ellos ya les surgía así subirse al carro e irse. Entonces se paran barrios enfrente del carro, se baja uno de los de civil, nos empieza a amenazar, saca una pistola de la cintura del pantalón, da un disparo al suelo y después se vienen para acá atrás, dejan el coche. O sea, ellos abandonan el coche, vienen hacia atrás. Después, de acuerdo con la versión de un testigo, comenzaron a caminar por el circuito universitario con dirección a insurgentes y al menos en ese trayecto se escucharon cinco disparos. Y entonces en ese momento ya varios compañeros vienen hacia atrás de ellos y a un compañero le dan un rozón de bala y a otro un balazo en la pierna. Uno, un rozón, pero pues ese no se tuvo que trasladar ni nada. Y el otro, no sé si un rozón o un balazo en la pierna. ¿Es un chavo de filosofía? De historia, se llama Ángel. Sí, o sea, fueron varios disparos, al menos se hicieron como cinco detonaciones. Fuentes del gobierno del Distrito Federal confirmaron que hay dos heridos, uno de bala. Solo leer un vigilancia no se ha aparecido, hasta ahorita no hay ningún autor, nadie, absolutamente nadie. Solo desalojaron de la facultad. Según los primeros reportes, un agente de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realizaba una inspección tras el robo de un celular a un transeunte, junto con otras tres personas. Los estudiantes colocaron tablas de madera, guacales y un bote de pintura para cerrar el paso, toda vez que el vehículo se entra gris con placas 928 WGE, permanece en el lugar con las puertas y cajuelas abiertas y los vidrios rotos. Y en ese sentido, José Narro, quien es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que presentará una denuncia penal por el estudiante baleado en Ciudad Universitaria y confió en que el resultado de las investigaciones conduzca al deslinde de las responsabilidades y que se castigue a quienes resultaron responsables. Así pues, las cosas en el Distrito Federal.